¿Qué es la UNAM? También hay que decir que la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Autónoma Metropolitana han rechazado la injerencia y la aplicación de los exámenes de Ceneval para sus propósitos de admisión y creo que hay otras, yo recordaba la Universidad de Aguascalientes pero ya no estoy seguro si lo aplican pero sí hubo un tiempo en que otras universidades se opusieron entonces bueno, hay que tomar en cuenta esas consideraciones pero aparte entonces hay que remitirnos ahora a las características técnicas del examen mismo y bueno, su objetivo es seleccionar, dicen, a los mejores pues a los mejores, ¿en qué sentido? aquellos que van a tener, tienen una mayor probabilidad de éxito en sus estudios universitarios, esos son los exámenes o pruebas de selección y entonces esperaría que, como decía usted hace rato, que aquellos que tienen puntajes muy altos son a los que les va a ir muy bien en los cursos universitarios y a los que tuvieran puntajes muy bajos, pues querría decir que si ingresaran a la universidad pues no iban a tener éxito y entonces pues ya no valía la pena, por así decirlo que a mí no me gusta es el lenguaje, no valdría la pena la inversión en ese muchacho ahora, sucede que algunos estudios que hemos hecho al interior de la universidad en un equipo académico, en el que yo estuve integrado por varios años pero que tuve que abandonar por razones de salud realizamos, y creo que lo siguen realizando, estudios sobre estas características del examen Ceneval y en uno de los primeros estudios que se realizó hace ya, yo creo que antes del 2005 de haber sido, no recuerdo la fecha exacta, 2003, 2004, no recuerdo cuándo se publicó este estudio, haciendo uso de los resultados del examen de Ceneval y de bases de datos que tiene la universidad veracruzana sobre la trayectoria de sus propios estudiantes nos permitieron usar esas bases de datos entonces hicimos un estudio para verificar lo que podríamos llamar o se llama técnicamente la validez predictiva del examen un examen de selección tiene que tener una buena validez predictiva es decir, que realmente seleccione a los que tienen mayor probabilidad de éxito ¿se trata de predecir quiénes van a terminar el, digamos, todo el periodo de aprendizaje o quiénes van a abandonarlo? o sea, ¿en qué sentido iría el examen? sí, en ambos sentidos, porque para realizarlo definimos un indicador que le llamamos trayectorias académicas, que está formada por muchos parámetros no solamente las calificaciones, sino también cuántas veces han reprobado una materia si son regulares, si son irregulares, y toda una serie de parámetros que combinamos en un solo indicador de tal manera que pudimos hacer una clasificación con los datos de estudiantes que ya habían atravesado por la universidad y podíamos determinar lo que podemos llamar trayectorias exitosas aquellos muchachos que casi no reprueban materias, que tienen buenos promedios, etc. y distinguirlos en otras dos categorías aquellos que están como en la parte media que con ciertas dificultades, pero avanzan y finalmente concluyen y finalmente, los que tienen una trayectoria escolar que nosotros llamamos no baja, sino estudiantes en riesgo aquellos que precisamente, por tener ciertas debilidades en su formación y otras cuestiones así, pues son los que estaban en riesgo de abandonar sus estudios o de fracasar y entonces incluso una recomendación de ese estudio era ponerles particular atención a ese grupo pues para reforzarles su aprendizaje pero finalmente, una conclusión provisional porque el estudio, los recursos que teníamos más bien, y los datos sobre todo no nos permitían dar una respuesta definitiva a lo de la validez predictiva considerándolo como un estudio preliminar pues si había evidencia como para dudar de la validez predictiva del examen o sea que basarse en el contagio global como que no es un buen indicador para distinguir a aquellos que van a tener éxito en sus estudios universitarios de aquellos que no lo van a tener Es otro de los dados flacos de la aplicación cerebral Bueno, pero yo quiero recalcar que para eso hay que hacer un estudio mucho más a fondo para poder responder ya con claridad a esa pregunta pero para lo cual implica un estudio muy cuidadoso que incluya un diseño experimental muy bien hecho para decir bueno, aquí tenemos hay que seleccionar una muestra de aquellos que según el examen no debían entrar y hay que dejarlos entrar con fines experimentales hay que hacer un experimento de ese tipo que es delicado tiene que ser doble ciego como se dice en la jerca científica que ni los estudiantes sepan ni los investigadores sepan qué grupo es ese sino nomás entraron y ya y para compararlo con otro grupo de los que el examen dijo que sí fueron adecuadamente seleccionados entonces hay todo un diseño experimental que debería hacerse para tener una mayor puntualidad Maestro, si existe esa digamos, sea conciencia por decirlo de ese modo en la propia universidad en el sentido de que no está funcionando al 100% como se supone debe hacerlo el Seneval en razón de predecir el comportamiento o el trayecto estudiantil ¿por qué no lo hacen? ¿cuáles son las razones que pudieran existir para no hacerle una autocrítica a lo que están haciendo mismo? Bueno, de hecho se admitió ese estudio y se desprendieron otras recomendaciones que también se observaron de los análisis que se realizaron sobre esos datos como que era bueno, el puntaje global es decir, el número total de hacer tus anteexamen como que parece ser que no es un buen predictor pero entonces analizamos el examen está dividido en varias áreas de conocimiento y entonces hay dos áreas que son las aptitudes verbales y el razonamiento numérico que parecen ser las áreas que más se correlacionan con la trayectoria escolar entonces de ahí se derivó una recomendación que aún usando el mismo examen Ceneval a la hora de sacar los puntajes se le debería dar más peso a estas dos áreas para que la selección mejorara ¿verdad? para alinear un poquito más el proceso de selección hasta donde pero eso no lo hace la universidad porque el Ceneval es el que se encarga de la universidad yo entiendo que el Ceneval conoce estos resultados pero hasta lo que yo sé hasta donde yo sé parece ser que no ha incorporado esa recomendación sino que se sigue considerando el total de aciertos del puntaje global como el criterio para hacer esa escala donde se dice hasta aquí entra Maestro Manuel hay un digamos la universidad cuenta con los instrumentos metodológicos el capital humano y todo lo todo digamos lo que existe como parte del corpus universitario está en condición de hacer sus propios exámenes y sobre todo considerando que ya hay digamos elementos que cuestionan la validez del Ceneval como instrumento real para poder filtrar el ingreso a los estudiantes de la universidad ¿por qué razón no lo hace en la universidad? además significaría un ahorro ¿no? un ahorro económico para la propia institución pues pudiera ser bueno yo ignoro por qué no se hace lo que sí sé es que repito desde mucho antes que se aplicara el examen Ceneval la universidad ya tenía un equipo muy bien integrado de académicos de académicos que se dedicaban a diseñar este examen con un rigor técnico hasta aquel entonces hace como 25 años ¿verdad? que con un rigor técnico bastante bueno bastante bueno era un equipo dirigido en aquel entonces recuerdo por el psicólogo ya retirado de la universidad el psicólogo Noel Toral y ellos año con año iban modificando el examen más bien calibrándolo ¿verdad? para que estuviera un poquito mejor desde aquel entonces entonces ahora pues digamos que el número de la cantidad de académicos de personal académico que están que están formados en estas áreas aquí es muy importante decir que hay áreas técnicas que son importantes en cuanto a esto que sobre todo la teoría psicométrica que es la que nos dice cómo diseñar cómo analizar cómo calibrar exámenes de este tipo como los de opción múltiple que usa el Ceneval que de pasada puedo decir que son instrumentos mucho muy limitados para medir cualquier cosa incluso el conocimiento en matemáticas digamos o imagínese usted cómo evaluar a un médico con un examen de opción múltiple cuando recibe sin recortar sin nada más con recortar entonces son exámenes bastante limitados sin embargo tienen sus virtudes y pues si uno es cuidadoso en dónde los aplica puede ser importante pero entonces la teoría psicométrica se encarga del estudio es una teoría matemática que se encarga del estudio de cómo diseñar y calibrar pruebas de este tipo no sólo de opción múltiple también de de otro tipo y sí si hay personas aquí en la universidad que manejan elementos de esta de esta teoría y por lo tanto yo digo que sí se podría aquí hacer un buen diseño bueno y falta la parte pedagógica que también hay pedagogos que son especialistas en el diseño de exámenes y de pruebas si la universidad tuviera el control de este proceso de selección y de la elaboración de los exámenes pues bueno aparte de que se ahorraría dinero y todo eso en la pura parte técnica se garantizaría es mi opinión que los instrumentos fueran mejor calibrados y que la selección fuera mejor debo decir que digamos yo soy de los que opinan que no debería de existir estos procesos de admisión sino que debería haber suficiente inversión en la educación superior para que todos los jóvenes tuvieran derecho agradecer a la universidad agradecer a la universidad agradecer a la universidad maestro retomando ese aspecto de la aplicación del CENEVAL de esta digamos de este método de pues finalmente es un método de exclusión del examen usted decía en un principio que hay una que responde a una estrategia de privatización educativa dentro de esta estrategia de privatización de la educación aquí en Veracruz bueno ya empezó con aplicarse este examen en la universidad se está aplicando para titulación y se cobra por ello se están aplicando ya a nivel intermedio para ingresar al bachillerato se cobra por ello los posgrados en la universidad que eso no existía hace unos años y nuevamente volvemos a encontrar como factor común el interés económico un negocio que le reeditó a alguien le reeditó pues mucho dinero además esto forma parte de una estructura que esté dentro de la propia tanto de la universidad como del propio parámetro educativo o estatal que está haciendo negocio con esto usted cree que existe esa posibilidad bueno cuando dije que la política está orientada a abrir un nicho al capital pues quiere decir que quieren hacer de la educación un negocio aquí yo creo que de acuerdo a las leyes eso siempre es posible que alguien abra una universidad si cumple ciertos requisitos una universidad privada una escuela yo creo que eso siempre ha estado pero aquí lo que yo creo que no es correcto en mi opinión y yo soy opositor a eso es que un bien público como es la educación pública se convierta en un bien privado y es que solamente los que tienen para pagar puedan acceder a ella cuando la constitución nos garantiza a todo mundo desde la educación básica bueno creo que por ley hasta la educación básica nada más hasta la secundaria obligatoria pero gratuita debe de ser hasta la educación superior creo que eso está consignado en la ley entonces ya es una diferencia digamos a nivel nacional el hecho de la educación pública la pita si atendemos que para poder ingresar a cualquier a cualquier nivel desde adelante de la preparatoria bueno tendríamos que pagar por ello ¿no? entonces ¿dónde está el beneficio social? ¿dónde está la responsabilidad del Estado para otorarlo de educación pública si es lo que yo digo el trasfondo es ese porque luego resulta muy fácil yo no soy partidario de eso que de pronto dicen bueno pues la Universidad Veracruzana no puede admitir a todos los solicitantes y entonces hay quien acusa digamos al rector quien sea quien esté lo acusan pues el rector es el que pone las trabas y todo pero no es así hay una política nacional transnacional en la cual los rectores pues están maniatados porque si no les dan el presupuesto debido pues es imposible que la Veracruzana o cualquier otra universidad pública abra más espacios a la matrícula si no tiene los recursos si no se le asignan los recursos para ello es decir es una política incluso por eso digo no tan solo nacional sino transnacional que se ha impuesto a todas las universidades a todo el sistema educativo en América Latina desde hace ya 25, 30 años casi 30 años que se ha hecho eso entonces hay que estar consciente de eso porque luego puede haber un desgaste de gente que piensa igual que yo pues en este aspecto y entonces piensan que el problema es local que es de la Universidad Veracruzana pero hay que verlo en este contexto global si queremos usar esa palabra y entonces tenemos que oponernos a las políticas neoliberales en la educación porque no importa quién esté de rector ahorita está uno antes estaba otro y antes otro incluso antes de que existiera el Ceneval los rectores anteriores a eso también tenían que restringir la matrícula porque no existía el presupuesto suficiente para incrementarlo pero la política fue deliberada que ya no crezca la matrícula más allá de tanto la matrícula y la matrícula Gracias por ver el video.